Y nos vemos a mi hermosa tierra de Ancash Soy Ancashina el señor de aquella doble región A donde el río saltaba recorriendo el callejón Soy Ancashina el señor de aquella doble región A donde el río saltaba recorriendo el callejón De aquella tierra de amor de un paisaje sin igual Donde se vive feliz vamos dos primaveras De aquella tierra de amor de un paisaje sin igual Donde se vive feliz vamos dos primaveras Y porque soy Ancashina y a mucho orgullo Para toda mi gente de Ancash con mucho cariño Y vamos a gozar a bailar Hoy encendí el piguatino Chele para el olvido les encanta Soy Ancashina el señor y es orgullo para mi Chele para el corazón al pueblo en donde nací Soy Ancashina el señor y es orgullo para mi Chele para el corazón al pueblo en donde nací Soy Ancashina el señor de aquella doble región Chele para el corazón al pueblo en donde nací Soy de aquel cielo bendito, cielo de muchos colores Donde nacieron mis versos y el perfume de las flores Soy de aquel cielo bendito, cielo de muchos colores Donde nacieron mis versos y el perfume de las flores Soy de aquel cielo bendito, cielo de muchos colores Donde nacieron mis versos y el perfume de las flores Soy de aquel cielo bendito, cielo de muchos colores Donde nacieron mis versos y el perfume de las flores ¡Ay, ay, ay!